Este es el disco, que lo tenemos aquí en el estudio, lo hemos saído. Está también colocado en la red, en la red hay un trabajo. No está metido el disco en la red, porque la red no podría ahora traernos una hora, una hora y cuarto de vídeo en ficheros únicos, pero sí que hay un trabajo, un trabajo bastante extenso, sobre todo los contenidos, que yo voy a resumir ahora mismo. Se cumplían, como les digo, el primer centenario en el año 96, a nivel mundial del cine español, precisamente por eso, bueno, la cinematografía mexicana y argentina también produjeron su disco.